Hoy, 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 hoy Alguien mejor, no se que vaya, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra corponía, de saber que soy preciso con tu corazón Joder, mirándome al mintero, peleando con mi ego Sé que mamá tengo más de bien Dime cual fue mi error, si mi único delito solo fue amarte Yo soy el perdedor, que me enamoró de tu culpa de enamorarte Dime que me llamaba, lo que soy destina Yo puedo en Dime que me llamaba, lo que soy destina Dime que me llamaba, lo que soy destina Yo soy destina Me llamo al mintero, si te vas wartad del horefe Saben que soy presidente para contestarme Sé que vivo igual de noche del amor Y esa mañana fue más pa' que te enamores Hoy empezamos a decir que apuntamos y dijimos Éramos locos y se hace para que íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo no con esto No me lo sé Es el final del tiempo que me dices a alguien mejor No sé qué hay en Perú no hay otro Dime cuál fue mi error Si mi último delito solo fue amarte Hoy soy el bebé del dolor Que me abandó tu boca y enamorarte Dime qué me llamas aunque seas mía Yo veo negarte, los ojos me están matando Dime su cara, yo por mí suspirá Dime qué me llamas aunque seas mía Dime su cara, yo por mí suspirá ¿Y dónde están esos abrazos para Mariela? ¿Dónde los abrazos para estarmos juntos? ¿Dale más? ¿Eso es para más? ¿Y yo soy una luna, baby? ¿Y los abrazos para Mariela?